Porque viste que falta tanto para el partido pero ya están llorando Los de Boca y los de River Que pusieron el árbitro, que el árbitro que querías vos, que vos no querías Que este, que el otro Perdón Juan, perdón ¿Sabes que llegué a escuchar hoy? ¿Qué? Nos trajeron hasta la final para cocinar No te quepa dudas No te quepa dudas No te quepa dudas No te quepa dudas Conmebol lo llevó hasta la final para que lo cocine Boca No te quepa dudas Estamos hablando de dos de los equipos más favorecidos históricamente No, no, increíble Básicamente Imagínate ir a ver fútbol para saber que te van a cagar No vayan, que te vacía la cárcel 24 No te quepa dudas No te quepa dudas No te quepa dudas Gritemos de fútbol No es hoy Yo creo que el llanto anuncia la conferencia de Gallanto de mañana Super llanto Es la conferencia de Gallanto No estuvo más llanto Es que el otro No estuvo el más llanto ¿Y qué nos pueden mandar, Juan? Digo, a nuestra cuenta de Instagram Nos pueden mandar Teorías conspirativas entonces O pueden mandarnos a la última vez que lloraron Claro Y viste, Erno, que dicen que el que no llora no mama Exactamente Exactamente Así que voy a tu pepe un poco Bien, no, pensé que ibas ¿Los hombres lloran? No, por mama Sí, obvio que lloran Llora más que la mujer a los hombres ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hoy era mañana ¿Hoy? Sí Es que no Estoy medio triste ¿Estás triste? Estoy medio triste, las cosas no salen A veces me puse a llorar A la mañana se llora Ocho y media Ocho y media ya estaba llorando A Tito Jackson no lo veo Un hombre de lágrimas fácil No lo veo llorando Es que me encantaría A veces me gustaría Lo que pasa es que como soy lobby Los abogados no tenemos corazón Claro Si tuviese corazón lloraría Castro no lloró en su vida No, sí, Castro Castro no tiene corazón Bueno, me voy a ir con Antonio Serpa Si no le jode a ustedes, muchachos Si se quieren reacomodar En los millones Porque sí Me voy a ir con Con el querido Tony Serpa Permiso, Tito Paso bien, Tito Paso bien ¿Pasás? Sí, paso bien Hoy no está el barra Entonces estás más tranquilo Sí, hoy sin el barra es otra cosa Porque la semana que no querés tomar un tequilica No, no, Tito No, no, estoy muy bien Veo que Antonio ya lo... Mira que aroma Mira que aroma Sí No, sí, sí Lo sentía Tito cuando me habló Se sentía muy bien El aroma se sentía bien Tito ¿Su bebida favorita cuál es? Me gusta mucho el martini El de James Bond Me gusta mucho el champagne El champagne Whisky Todas, todas, todas Todas, todas Todo lo que sea interesante Para poder estar de fiesta Para tomar sin alcohol es aburrido Sí, es cierto Bueno, Antonio Serpa Nos va a hablar, quiero creer Del tema del día Me trae a este lugar La controversial designación De Cunha El árbitro uruguayo Como el juez de la super final Que va a definir el campeón de América La etapa de Olé de mañana ¿Tiene a Cunha como protagonista? Por supuesto No puedo adelantar Por supuesto Nos encaramos Es el gran tema del día Es el tema del día No los veo a los muchachos aplaudiendo No quieren estar metidos en el tema Tapa a un árbitro Un árbitro A la tapa Estamos hablando de buen criterio No, pará, pará Es la tapa de Olé Que tenía que aplaudir Ah, perdón Aplaudí Bueno Por lo menos esta vez Pusieron algo en la tapa El uruguayo Cunha Que tiene ¿Cómo? Por lo menos esta vez Pusieron algo en la tapa Efectivamente Se nos ocurrió ¿Podemos hacer un día Ese programa? No estamos capacitados Para hacer la tapa Es decir, no lo busquen No lo busquen a Tony Si no quieren recibir Un agravio como respuesta ¿Está un problema? Tranquilo Hoy está tranquilo ¿Algún problema? Bueno, Antonio Me vas a hablar de Cunha, Tony Me vas a hablar de Cunha Te voy a hablar de Cunha Por supuesto ¿Por qué digo controversial? ¿Pudiste que los de River Se quejan? Los de Boca se quejan Los de Boca no escuchan Pero los de Boca Viven quejan No escuchan a nadie De Boca que se quejara ¿Alguno de Boca se quejó? Sí, porque dicen Que Cunha fue el árbitro Que favoreció No Porque fue el que favoreció A River Tengo grupos Con algunos amigos Que al Sina El partido con Gremio De los dos lados ¿Sabes, Antonio? En serio Esto lo hablamos ya el otro día No se puede hablar Ni con Toni Ni con Ernesto En estos días No se puede hablar ¿Cómo dar vacaciones? ¿Están en el 4 a los dos? Está ciego Tony Por Boca Ciego Ernesto Por River Y vos por la selección Sí, sí, yo estoy mal Estoy preocupado Y Tito también está ciego Con ningún carajo Tito, ¿está bien? ¿Cuál es la selección? A mí se me empañan Los viries hijos Por eso a veces No, no, no Bueno Vengo a defender a River Porque ¿Por qué pienso Que es controversial? No te cree nadie Porque hay un claro favoritismo Hacia Boca Y en contra de River Sobre todo en contra de River No me esperaba esto Culia le ha hecho mucho daño a River Entonces no está bien que dirija Claro Lo decís porque Cuña Fue el árbitro del VAR En aquel partido River-Lanús No, eso está perfectamente Está perfecto O sea Ustedes se ven No sé Tenían como Siete drogados Una cosa por el estilo Y en el momento Se lo hacían apagando Están siete Después dijeron dos Uno lo mandaba a la Rusia No sé qué carajo hicieron Los otros cuatro No sé si es que de Cuña Que los siete drogados En algún momento Se lo iban a poner Bueno Eso está perfecto Siete drogados y Cuña Así que No, eso no ¿Cómo sería? Siete drogados y Cuña Es una linda novela Siete drogados Siete drogados y Cuña Podría ser Yo conozco la vida íntima de Cuña Y sé en qué detalles En qué momento se ha dañado River Bueno Hacemos un repaso ¿Hacemos un repaso por la vida de Cuña? Por ejemplo Gustos cinematográficos ¿Saben qué película fue a ver En estos días El señor Cuña? No Veamos A ver Todas las mujeres Y benditas el fruto De tu vientre Escribo ¿Qué película es esta? Es Rodrigo ¿Alguien no la vio? Es Rodrigo Sí, el Potro ¿Cómo? El Potro, Rodrigo ¿Qué? ¿Sos de Belgrano o mala leche? No ¿Sos de Belgrano o qué? Mirá, mirá, mirá ¿Sos de Belgrano o qué? ¿Estuviste acaso en la cancha? El día que la quemaron ¿Te reís de la desgracia ajena? Malnacido ¿Cómo puede ser? Bueno Claro De hecho aparece Olave ahí Eso muestra que es claramente a ti River ¿Cómo? Aparece Olave de hecho ahí Claro, también Por supuesto ¿Dónde está cuña? Esto De verdad no enganché el chiste O sea, porque fue a ver la película del Potro Sería hincha de Belgrano Es hincha de Belgrano Es hincha de Belgrano Claramente Y se mofa ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? No hay este Argentino hincha de Peñarol Por ejemplo Por ahí levantamos con el segundo punto A ver ¿Cuál es ese? ¿Saben lo que hizo este tipo? Este tipo en 2004 Le cortó Le cortó Las uñas a Gallanto Le quiso cortar las uñas a Gallanto Con un alicate En la semifinal de 2004 Llegó un alicate Era el cuarto árbitro En ese partido Cuña Ya dirigía a Cuña No, ya dirigía a Cuña El cuarto árbitro Los árbitros eran argentinos Pero el cuarto árbitro El cuarto árbitro No lo vamos a ver acá en pantalla Porque lamentablemente No tenemos imágenes Pero es un problema de la producción No mío ¿Sí? Pero Mirá Mirá como le dejó La cara a Bondanzini Él le quiso cortar ¿Qué tenés en contra de Gallanto? ¿Qué? ¿No puede arañar? ¿Solamente las minas pueden arañar? ¿Solamente las minas pueden arañar? ¿Qué? ¿No puede Gallanto también? No sé si ¿Qué tenés? No sé si soy yo ¿Qué tenés en contra de Gallanto? ¿Alguien está entendiendo esto que está haciendo Toni? ¿Cuál sería la razón? Es un resentido Pasamos al punto 3 Es un resentido Cuña Ahora lo va a pegar Es esto Llama a fondo de olla Es un resentido Cuña ¿Un resentido por qué? Porque es el único uruguayo En los últimos 10 años Que no fue contratado por Enzo Frescoli Para venir a River ¿Quiénes que le diga? ¿Le paso lista de los que vinieron? ¿Quiénes vinieron? Biudés Mora El Negro Rada Sarachi Natalia Obreiro Mallada Pepe Mujica De La Cruz Y Gardel Que como todos saben Es uruguayo Todos esos vinieron Y él no Entonces estará sentido Con el club Y estará sentido Con esos frescoli El Negro Rada El Negro Rada Todos esos Es el hermano Mayor de Carlos Sánchez Así como estaba De La Cruz Es el hermano mayor De Carlos Sánchez Hay un punto Hay un punto Que es tremendo ¿Ustedes recuerdan La elección de 2009? ¿La elección? Pasarela contra el Imperio De 2009 Pasarela contra el Imperio Pasarela contra el Imperio Decía él Perfecto ¿Pero qué? ¿Era que ganó pasarela por De La Cruz Es tremendo Es tremendo Mirá Vamos a ver las imágenes Las primeras imágenes De la pasarela electo A todos los socios De River Que el sábado Votaron por el cambio No queremos desilusionarnos ¿Ahí nació en eso? Ya arrancó ahí ¡Daniel! ¡No nos decepcionaste! ¡Daniel! ¡Gracias, Daniel! ¡No nos decepcionaste En absoluto! ¡No nos decepcionaste En absoluto! ¡Es extraordinario! ¡Es extraordinario! Y la última El último gran moco De Cunha No le cobró No le cobró Un penal enorme Un penal enorme Al River Contra el Gremio Mirá 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 esta jugada ¿Se lo cobró? No Córner da Cualquier cosa No le dio el penal No le dio el penal Un penal enorme Enorme en contra del River Y no lo cobra Y después da el penal ¿Qué sigue esto? Sí ¿Cómo? ¡Ah! ¿Lo cobró? Sí ¡Y es que mierda lloran entonces! ¡En Brasil le dio un penal En el último minuto! ¡Chorro! ¡Déjense de joder! ¡Chorro! ¿De qué lloran? ¡Lloro el resto! ¡Por favor! Te va a agarrar algo Tomate un tequilica Te va a agarrar algo Bueno, gracias Tienes razón igual ¿Qué? ¡Aplaudí la concha de tu madre! ¡No! Lo único que me quedó claro Es que no estás de acuerdo Con que en River No gusten de la designación de Cunha Creo que es lo único Que me quedó claro De todo esto Tenés un coeficiente intelectual Superior Del periodismo general Es lo único que me quedó claro Es lo único que me quedó claro No digo porque Los primeros puntos Fueron bastante Flojos de papeles Pero Está en cada uno En el que Quiera creer o gustar Del material Tomame el pene ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hombre chau! ¡Hombre chau! ¡Arroba! ¡Arroba Rabonu! ¿Qué pasó? ¡Nos vamos! ¡Esto es Boca! Dice Pedro ¡Hola chicos! ¡Ah, perdón!